Hay que verla A quien no le carga Claro Alejandro A quien pasa No me jodas No te carga Me cago en mi puta vida tío Que le pasa al esmael Me cago la skin Gracias maquina Esta skin tiene daño eh te lo digo yo Esta skin tiene un power La skin La skin no sale Osea pero es mas que yo Osea el chutepea y yo no Osea El que me ha matado porque se ha metido un tepe Y le he fallado con un combo Ale Sabe que estas ahi eh tío Osea Mira ya esta Tomas por culo tío Vale tengo un palo de tente Me he metido por el coño Que coño ha hecho Que no puedo hacer esos giros Alex ¿Como tuielen una preferida? ¿Quién es verano adulto? Estamos en línea Estamos en línea Estamos en línea Estamas en Perez olla Me encanta el nombre de Larsen Me encanta el nombre de Larsen Me encanta el nombre de Larsen Me encanta el nombre Me encanta el nombre de Larsen Alex, tío, mi contusión. Casi me muero. ¿Alguien me ha comprado aquí? ¡Qué susto, Miki, qué susto, qué susto! ¡Dile, dame un poco! Guay. Esto se ha abierto. Es Glein. Ella la vina maquillando a la Eli. ¿Por qué ha acabado así el juego? ¡Sakira loca! Me ha aparecido encerrada. ¿Qué, qué, qué, qué? Mira, 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 mira. He vuelto más espina que nunca. Al hacer la construcción. Les amo. Di que sí, esa muchacha es una reina. Pero tú eres diferente, Teco. Tú haces islas. Tú eres racial. Tú eres racial. Di que sí, Teco. Teco, mientras ellos mueren de envidia. ¡aaaah! ¡Qué susto! ¡Ah! ¡Ya lo había asustado yo! ¡No! Destruirías mi masculinidad a la poca que me queda. Qué triste soñamos eso, tío. F affective. ¿Cómo? Bueno, y... ¿Qué os parece, Pony Lopéz? Joder. Pensado el fregado, tío. ¿Cómo os vais a pelar por mí, Si ni siquiera conozco mi nombre? Swanger. Miki, ¿casi ves jugando con Steve? Si Y la Hanna corriendo He's coming Oh my god Pensaba que tenía el sprint tío y por eso me quedo ahí Y yo, Mikael Mikael Mayer ¿No te gusta la manera en la que digo Me encanta Es radical Vea lo que faltaba Que en vez de calvo Osea, que encima de calvo Dios mío Pero, ¿porque Emine Mauss ha aparecido aquí en el chat? No lo suficientemente Miriam... No le gustó De la hora de subir No le gustó No le gustó Y no le gustó